Muy bien, nos metemos ya en el segundo segmento de Dinámica Informativa. A esta hora aquí en el canal 35.1, a través de la FM 93.13, para recibir visitas, porque tenemos visitas, gratas visitas ya son como de la casa ustedes, siempre que han venido varias veces. ¿Cómo le va, doctor Mario Pernizotón? Bueno, muchas gracias por la invitación, ya nos estamos acostumbrando a la invitación de ustedes, así que muy agradecidos. Bueno, Ricardo Peñate, doctor también, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Muy bien. Bueno, integrantes del Colegio Médico, porque están de elecciones mañana, ¿no? Exactamente, mañana de 8 a 18 horas, en nuestra sede de calle Catamarca 108 Sur, Casilaprida, se realizan las elecciones para renovación total de las autoridades de la Comisión Directiva, que van a regir los destinos del colegio durante los tres próximos años. Bueno, actualmente es usted el presidente y va por un nuevo mandato. Vamos por la reelección, sí, vamos por un nuevo mandato. Hemos puesto a consideración de los socios todo el trabajo que hemos hecho durante estos tres años. Hemos trabajado realmente muchísimo, hemos realmente modificado muchísimas cosas en el colegio. Así que, aparte de las obras de infraestructura que hemos hecho, la nueva sede, la terapia intensiva, la remodelación de Colmes, también hemos dedicado mucho a realizar un desarrollo informático del colegio que no lo tenía, en donde hoy contamos con una interconectividad entre los distintos sanatorios con redundancia, y es decir que en ningún momento nos quedamos sin internet, y le estamos desarrollando una página propia, una página web propia, en la cual no solamente van a poder ingresar los administrativos, sino los médicos, desde su consultorio, con un sistema de validación online, es decir que ellos directamente van cargando las órdenes en su computadora, y ya las están recibiendo en el colegio médico. Ah, bueno. Muy bien. Bueno, entonces va por la reelección. El doctor Ricardo Peñate va integrando también su lista, ¿es así? Como primero vocal, ¿no? Primero vocal, y bueno, dado los nuevos estatutos y la nueva legislación que hay al respecto, es muy importante el primer vocal en el sentido que reemplaza al presidente. Claro. Lo que decía acá el doctor Penisoto, fundamentalmente, está sustentado en una filosofía, digamos, de buscar la unidad de los médicos, y volver al colegio médico, no con un concepto de sindicato, pero sí con un concepto de defensa profunda a los intereses del médico, cosa de que podamos, entre todos, tanto los sistemas que hay de prepagas y obras sociales, y nosotros prestadores, buscar un equilibrio, porque realmente en esta compleja situación donde tenemos un contexto inflacionario y todo lo demás, nos genera serias dificultades. Pero el colegio está preparado para eso y vamos a seguir, si así lo quieren los colegas, trabajando fundamentalmente en buscar la unidad de los médicos y tener una voz más bien unificada respecto a los problemas que todos los días vivimos. Bueno, hablaba recién, doctor, sobre algunas cosas, objetivos que se han alcanzado, ¿qué es lo que proponen ahora para lo que viene? Bueno, nosotros tenemos muchos proyectos en desarrollo, como le decía, estamos desarrollando esta página web que la vamos a completar en aproximadamente un año más, estamos también a punto de comenzar con la auditoría de las normas ISO 9001-2015, es decir, que un colegio médico que durante 64 años se manejó por usos y costumbres, ahora tiene una serie de procedimientos normatizados de cómo debe desarrollar cada función, cada empleado administrativo del colegio, es decir, que si en algún momento un empleado administrativo falta o decide salir de la institución por cualquier motivo, quien entra ya sabe, ya tiene normatizado cuál va a ser su función. Es decir, queremos un colegio de calidad y así estamos también empeñados en seguir con todas las capacitaciones, tanto para los profesionales como para los medios, para los empleados, ya sea desde mantenimiento hasta los altos mandos. ¿El colegio médico con el auge del sindicato médico ha tenido que reinventarse, ha tenido que reordenar sus objetivos? En realidad se han dividido las funciones, antes el colegio médico también hacía la función gremial. ¿De sindicato? Claro, del sindicato. Hoy el colegio médico se dedica a la defensa del médico en su parte privada y el sindicato actúa en la parte estatal, ¿no es cierto?, en su relación con el gobierno. Nosotros en realidad lo que tratamos de hacer es siempre de lograr el mejor convenio para los médicos, tratar de conseguir valores dignos para los profesionales y esa es una lucha, como decía el doctor recién, en este contexto inflacionario bastante, bastante difícil. ¿Cómo están en ese tema, con el tema de negociar esa cuestión? Bueno, él es uno de los principales negociadores que tenemos. Lo tenemos acá, entonces nos puede explicar bien cómo es el tema. Pero realmente la idea es buscar el equilibrio, porque siempre, y hemos escuchado fundamentalmente las sociedades, los médicos están divididos en las diferentes sociedades, que son las especialidades que tienen. Y ahí es donde nosotros buscamos, y el colegio se tiene que adaptar a esta realidad, donde hay que escuchar a las sociedades, ellos son los que ponen ciertamente los valores, nosotros sí, es verdad, lo negociamos, pero tratamos de respetar a full este tema de las sociedades científicas y de los valores, porque ellos conocen lo que realmente cuesta la prestación. Así que eso también se ha modificado en el accionar del colegio médico, y bueno, seguimos buscando siempre esto que es fundamental, que las sociedades encuentren en el colegio un representante, o sea, una representación adecuada, y nosotros buscar en las sociedades la satisfacción plena de ellos, en el sentido de los valores y de todos los términos que se pagan. Ahora, esta situación inflacionaria nos lleva a hacer convenios mucho más cortos. No podemos hacer convenios como antes, básicamente un año, seis meses, no. En tres meses estamos hablando de nuevo para modificar según los valores, y modificar la situación inflacionaria que vive. Yo me imagino que debe ser muy difícil esto de ponerse de acuerdo con todas las sociedades, de todas las especialidades, ¿no? O sea, porque además son distintos valores, porque son distintas las prestaciones que hacen. Totalmente diferente. Está bien, a veces hemos tenido muchas dificultades en este andar, pero cada día encontramos en las sociedades una interpretación más lógica de la situación, porque si bien el prestador es el que debe colocar el valor, no sé, a los médicos, el otro es el que financia la salud, entonces buscar el equilibrio a veces no es fácil, pero hay que buscarlo. Y si hablamos de valores dignos, ¿cuánto estamos hablando? El valor, digo, de una atención de esos valores dignos. ¿De cuánto estamos hablando? Y los valores dignos, según la Confederación de la República Argentina, la CONRA, ¿no es cierto?, habla de 600 y pico, 700 pesos la consulta. Nosotros estamos en valores de 400 y pico, 500 la consulta. Si bien hay una distancia, hay una diferencia, en el resto del país hay valores que están significativamente más bajos. Más bajos. Más bajos. Y San Juan no es de los que están en la cola, ¿no? San Juan está ahí. Bueno, eso es una cosa que, gracias a Dios, la obra social, las obras sociales han entendido. Y tienen que entender de que nosotros debemos hacer que todos los profesionales se sientan en la prestación, se sientan remunerados como corresponde. Doctor, y si hablamos de la gente estatal, por ejemplo, que está la guerra permanente, esa del cobro de la consulta, no pago de plus, el pago de plus no cobro de la consulta, ¿cómo se puede llegar a solucionar ecuánimemente ese tema? Yo tengo una manera, es decir, es muy personal lo que voy a decir. Pero, a ver, si la obra social... Porque es un problema real y latente. Es muy buena pregunta, le digo, porque la obra social debe hacer previsible su pago. O sea, la obra social debe decir, yo les pago al médico tanto. Mueve muchísimo el amperímetro modificar los valores de la consulta. Pero también el médico se ve sujeto a una cuestión que lo impone la obra social. Entonces, de ahí se desprende este tema del famoso plus médico. Yo creo que lo que habría que hacer es que la obra social cubra y diga, yo pago tanto y si usted ve al doctor tal que cobra más, y bueno, es un problema de usted con el médico, con el profesional. Eso no le gusta la obra social y bueno, pero siempre lo hemos planteado desde ese punto de vista. Está bien. Bien. ¿Quiénes más se integran en la lista, doctor? Bueno, está como secretario el doctor Juan Carlos Bordes, tesorero el doctor José Luis Castilla, primer vocal el doctor Ricardo Peñate, segundo vocal el doctor Beja Moreno, tercer vocal está Sergio Tiñano, cuarto vocal Claudia Aracena, quinto vocal es Freddy Tejada, sexto vocal es Fernando Rochetti, y séptimo vocal titular es el doctor Jorge Valdés. Después hay siete vocales suplentes, una comisión revisora de cuentas, un tribunal de honor, un tribunal de apelaciones. Es decir, en total son 34 integrantes en la comisión. Hay otra lista, ¿no? Sí, hay una lista que la lidera el doctor Carlos Soria, que bueno, se presenta también a las elecciones a consideración de los socios. ¿Cuántos son los socios aproximadamente? Los socios hoy en condiciones estatutarias de votar son 1.260 socios. Ah, son números importantes. Lo que pasa es que a esos, los socios que por ahí tienen deuda y esos, quedan excluidos de la votación. Es decir, tienen que estar al día estatutariamente. Pero en condiciones de votar para mañana hay 1.260 socios. Bueno, imagino que viene trabajando hace tiempo con todo esto, ¿no? Desde su lista. Sí, estamos... Es decir, esto nos distrae un poco porque... Demanda atención, trabajo. Demanda atención y nos distrae un poco de la atención del colegio que hoy estamos trabajando muchísimo. Porque como decía el doctor, las negociaciones con las obras sociales son constantes. Les doy un ejemplo con Obra Social Provincia. Tenemos que ir casi semanalmente. Inclusive enviamos a nuestros técnicos para que se reúnan con los técnicos de la Obra Social Provincia y que vayan analizando los costos de ítem por ítem para que el aumento que nosotros pedimos se demuestre que no es algo caprichoso lo que estamos pidiendo, sino que se ajusta a los costos al aumento que hemos tenido en este tiempo con la inflación. Así que bueno, creemos que para la semana que viene ya vamos a tener una reunión con la Obra Social Provincia en la que ya vamos a determinar cuáles van a ser los valores de porcentajes de aumento. ¿Cómo se analiza desde el sector de ustedes la situación actual que tiene el país? Y es una situación bastante difícil. Es una situación difícil. Es una situación en que las obras sociales a veces no pagan en tiempo y nosotros esa demora se la tenemos que trasladar a los socios. Y bueno, por supuesto que el reclamo de los socios es hacia nosotros. Estamos en permanente conexión con las obras sociales. Estamos siempre reclamando una vez que se ha vencido el convenio, el pago. Reclamamos primero telefónicamente, luego por carta y luego hasta que bueno, tratamos de llegar a una negociación sin llegar al corte de la obra. Bueno, el próximo martes, si no me equivoco, o miércoles, es el Día del Trabajador, ¿no? El Día del Trabajador. Si quieren enviar algún saludo a los trabajadores, a los profesionales por ese día precisamente. Sí, con mucho gusto. Un saludo para todos los trabajadores de todas las ramas y especialmente para nuestros trabajadores médicos, no solamente los médicos, sino todo el personal administrativo que trabaja en los distintos sanatorios, desde maestranza hasta gerencia, que tengan un feliz día. Y a los socios, invitarlos a que mañana hagan uso del poder que les da el voto para elegir a sus autoridades. Muy bien, lo que quieran agregar. No, simplemente ratificar el saludo a todos y especialmente esto de hacer uso del voto es realmente muy importante, porque nos debemos acostumbrar los argentinos a tener el voto como el elemento fundamental para los cambios o para ratificar el rumbo que el colegio ha tenido hasta este momento. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Por visitarnos y bueno, y para que les cuenten, ese es el fin, ¿no? A sus afiliados, a los socios, a los que están en condiciones de votar, cuáles son... Exactamente, la idea es mantener lo más informados posible a los afiliados. Bueno, acá tienen el canal a disposición. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, doctores. Gracias a ustedes. Ahí está entonces el doctor Mario Perinsotto, el doctor Ricardo Peñate. La selección es entonces la convocatoria para mañana en el colegio médico. Tenemos que ir a una pausa muy breve, muy cortita. Nos queda mucho por informar. Ya volvemos en...